El 16 de febrero de 1988, a las 3 de la tarde, el cazador preparó sus armas. Dos escopetas, dos revólveres, un rifle y un cuchillo de caza. Se vistió con un chaleco para municiones, un chaleco antibalas, unos guantes de cuero y unos tapones para los oídos. Pero la cacería la iba a realizar en un lugar inesperado, en un laboratorio del que había sido despedido dos años antes. Las víctimas no serían ciervos ni jabalíes, sino sus compañeros. Disparó 98 veces. Richard Farley asesinó a 7 empleados e hirió a otros 4. Tras entregarse como si nada hubiera ocurrido y ser detenido por los SWAT, pidió que le trajeran un bocadillo y un refresco. El motivo que llevó a Richard Farley a cometer aquella carnicería fue el enamoramiento obsesivo. Estaba obsesionado con una compañera de trabajo. Laura Black, que la había rechazado constantemente. Él decidió seguirla, espiarla e intentar matarla. Richard Farley fue acusado de 7 asesinatos en primer grado. Fue condenado a muerte. Su caso provocó que en 1990 se aprobara una de las primeras leyes en los Estados Unidos contra el acoso sexual y laboral. Hoy, Richard Farley sigue preso en la cárcel de San Quintín a la espera de su ejecución por inyección letal. En la historia de esta noche, entre el asesino y sus 7 víctimas, no había más vínculo que el de ser excompañero de trabajo. Y una de las personas heridas era el amor platónico del asesino. Él es Richard Farley, un asesino relámpago que, el 16 de febrero de 1988, mató por despecho, por haber sido rechazado por una mujer y también por haber sido despedido de su empresa. Aún espera, en la cárcel, a ser ejecutado. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Hablamos de un hombre que nunca había tenido antecedentes penales ni había mostrado signos de violencia. Efectivamente, era un hombre aparentemente normal. Richard, el mayor de 7 hermanos, nació en Texas el 25 de julio de 1948 en el seno de una familia que, debido sobre todo al trabajo del padre, que era militar, cambió muchas veces de domicilio hasta que, finalmente, esa familia se establece en California. Richard, cuando terminó los estudios de secundaria en 1966 y después de estudiar unos meses en el colegio Santa Rosa Junior, se enroló en la Marina de los Estados Unidos en 1967. Allí estuvo 10 años y, a su regreso, comenzó a trabajar como técnico informático en los laboratorios de sistemas electromagnéticos ESL en la ciudad de San Ibal. Como antes decía, nunca resaltó por nada en especial. Siempre fue una persona estudiosa en la que no se percibían signos de violencia. Sin embargo, la situación cambia a partir de que Richard Farley se enamora de una compañera de trabajo, ¿no? Sí, ese fue el comienzo de todo. La compañera era Laura Black, una chica que tenía 23 años en el momento en el que ambos coinciden en una reunión de empresa en 1984. Parece que Richard se enamoró de ella nada más verla y comenzó a rondarla, aunque ella no le hacía caso. Ella siempre ignoraba sus insinuaciones. Al principio, como es lógico, la mujer intentó ser cordial con él, pero lo que empezó con un simple enamoramiento se convirtió en pocos días en una auténtica obsesión. O sea, Richard comenzó a dejar regalos en la mesa de Laura y desde su propio departamento llamaba al de ella de manera continua y para mantener charlas que eran totalmente intrascendentes. Aunque ya de por sí aquel comportamiento era bastante extraño, bastante sospechoso, Richard fue un poquito más allá. En varias ocasiones la siguió por la calle, consiguió la dirección de su casa, engañando incluso al departamento de recursos humanos de la empresa y logró hasta robar una copia de la llave que tenía en su escritorio. Esto además le sirvió para indagar en detalles de su vida privada sin que ella lo supiera. Creo que era muy habitual que Richard enviara cartas, prefiero cartas de amor, a esa compañera de trabajo. Sí, lo de las cartas fue una auténtica constante. No había semana en la que no mandara al menos dos cartas a casa de Laura en las que le declaraba su amor. Se han llegado a contabilizar, fíjate, más de 200 cartas en los cuatro años en los que estuvo acosándola. Agobiada por esa situación, Laura cambió de domicilio, pero Richard Farley consiguió dar de nuevo con esa dirección, con ese nuevo domicilio. Y así ocurrió en tres ocasiones. Richard siempre lograba localizar su dirección. Por lo tanto, Laura se sentía completamente vigilada. Y fue entonces cuando se decidió a denunciar aquella situación al departamento de recursos humanos de su empresa. Y los encargados hablaron seriamente con Richard y le obligaron, si quería, por supuesto, seguir trabajando para ESL, asistir a varias sesiones de terapia psicológica. Richard Farley no mejoró después de aquellas sesiones. Siguió acosando continuamente a Laura Black. Si se lo recriminaban, él no dudaba en amenazar a sus compañeros o a sus gerentes. Eso unido a un bajo rendimiento en el trabajo, dadas las circunstancias, llevó a la empresa a despedirlo en mayo de 1986, después de una década de trabajo. Tras el despido, fue contratado por otra empresa del sector. Pero parece, José, que no se olvidó de Laura Black. No se olvidó porque el problema ya radicaba en su desequilibrio mental. Richard incluso interpretaba la falta de respuesta de Laura como un interés por parte de ella. O sea, pensaba que se estaba haciendo la dura para llamar su atención. Y esa forma de pensar es propia de personas con mucho ego que sienten el rechazo, pues casi como un estímulo para continuar con el acoso. Por poner un ejemplo, Adolfo, en una ocasión, Richard envió a Laura una nota en la que le pedía una cita para un día concreto. Ella, por supuesto, ni se molestó en contestar. Pero él interpretó ese silencio como un sí y se presentó ante ella el día señalado. Por supuesto, Laura lo rechazó. Pero entonces Richard pensó que aquello era una especie de juego. Poco tiempo después, Laura se vio forzada a cambiar otra vez de domicilio. Yo creo que los motivos eran lógicos. Primero, había descubierto a su acosador intentando acceder a la vivienda. Y segundo, como no lo consiguió, negoció con el vecino de Laura para alquilar su apartamento y así vigilarla de cerca. En una de las cartas enviadas a Laura en el 87, Richard escribió Ya todo se ha salido de control. Porque piensas que soy un hazme reír. Y te niegas a escuchar o a entender que hablo profundamente en serio. José Manuel, teniendo en cuenta que Richard Farley dedicaba casi todo su tiempo a seguir a Laura Black, ¿cómo le iba en su nuevo trabajo? Hombre, la situación era la normal en unas circunstancias como esas. En el trabajo le iba fatal, perdió su casa incluso por no poder pagar la hipoteca, tuvo que vivir en una caravana, incluso estaba siendo investigado por irregularidades fiscales. Pero nada de eso le hacía entrar en razón para retomar una vida normal. Laura Black seguía siendo su obsesión. Y la cosa se complicó en enero de 1988 cuando Laura encontró un pequeño sobre en el limpia parabrisas de su coche. Al abrirlo halló una nota de Richard y una copia de la llave de su casa. Era una especie de invitación a que lo visitara. Fue en ese momento cuando Laura decidió denunciar lo que le estaba ocurriendo. Imagino que ante tantos años de acoso la respuesta del juez sería contundente, ¿no? Sí, lo fue. El 2 de febrero de aquel mismo año, 1988, el juez decretó una orden de alejamiento temporal, pero se señaló una fecha, hablamos del 17 de febrero, para celebrar una nueva vista, que sería la orden de alejamiento para pasar a manera permanente. Mientras tanto, Richard intentó defenderse presentando pruebas falsas que pretendían demostrar que Laura y él habían mantenido una relación desde hacía tiempo. Mostró, por ejemplo, tickets de compras de regalos, recibos de cenas en restaurantes caros, fotografías trucadas en las que parecía que estaban juntos, y muchas otras cosas que, por supuesto, fueron desestimadas, como el testimonio de que Laura guardaba en casa una bolsa de cocaína que habían estado consumiendo juntos. Con el expediente de esta noche, estamos conociendo la difícil situación de Laura Black, la víctima del acoso de nuestro protagonista, Richard Farley. Me quiero detener ahora en el aspecto psicológico de este caso. Con la ayuda del psicólogo Guillermo Fonce, buen amigo ya de este programa, vamos a ahondar en lo que ocurre en la mente de una persona que se ha enfrentado al acoso en el trabajo. Doctor Guillermo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por volverme a atender y estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. ¿Los episodios de acoso laboral son de especial dureza para la víctima a nivel psicológico? Sí, porque suele ocurrir, además, que no son reconocibles, suele sentir culpabilidad. Algo ha hecho para que le pase eso, para intentar entender qué le ha pasado, suele deformar incluso la realidad y pensar que ha desarrollado algún tipo de situación que lo explica, porque necesita entenderlo, necesita explicárselo. Hay que recordar también que pasamos muchísimo tiempo en el trabajo y, por tanto, se hace muy duro porque es nuestro entorno de desarrollo, incluso más que a veces que en la propia casa. Y si ese entorno no es un entorno seguro, bueno, pues va a tener una afectación bastante grande. El acoso laboral no siempre va ligado a componentes sexuales, ¿verdad? No, el acoso sexual sería una cosa, el acoso laboral sería otra diferente. Evidentemente, cuando hay un acoso sexual hay también un acoso laboral, pero podemos hablar de casos de acoso laboral en otras circunstancias. Incluso ahí se trabajan en temas de acoso laboral, por ejemplo, de muchos frente a uno, a un jefe. Se puede acosar laboralmente a un jefe para que deje de hacer determinadas cosas, o de todos contra uno, o de uno contra todos, ¿no? Es decir, hay distintos tipos y no necesariamente tienen un componente sexual, efectivamente. Correcto. Un ejemplo es el acoso escolar. Hace muy poquitos días hemos tomado conciencia a través del Día Mundial del Acoso Escolar. Por cierto, doctor, ¿el acoso laboral cuando va unido al acoso sexual, o el acoso sexual en el ambiente laboral, es más difícil de superar? Bueno, tiene un componente diferente y quizás es otra cosa, ¿no? Porque es más reconocible, suele ser más identificable y hay menos explicitaciones, menos especificaciones, menos justificaciones. En acoso laboral muchas veces el problema es que se confunde con la relación de trabajo, se confunde con las situaciones de trabajo normales, salvo en casos muy específicos o cuando se mantiene en el tiempo, y acaba minando, ¿no? Acaba destrozando a la persona porque es como una lluvia fina que va calando, ¿no? ¿Y cuáles son las secuelas en la víctima de un acoso de este tipo? Digo, el laboral sexual. Bueno, suele haber lo que llamamos un trastorno, puede haber un trastorno de estrés traumático, una situación traumática como esa, le causa, bueno, repetición continuada de la propia situación, aumento de la activación del estrés, de la situación de estar alerta. Hay esa hipervigilancia, ¿no? Pensar que en cualquier momento va a aparecer la persona que te está acosando, que no tienes intimidad, esa ruptura entre mi vida íntima, mi vida personal y el resto, ¿no? Imaginas que está en todo momento ahí, que te sigue. Y luego hay una sensación también de necesidad de explicárselo, y esa necesidad de explicárselo a veces lleva a autoculparse o a culpabilizarse de la cuestión, a pensar que algo habré hecho para que esto me pase. No pasa incluso en víctimas de violación, que acaban pensando que, o en víctimas de maltrato, ¿no? Que acaban pensando que algo igual han hecho. Guillermo, estas son las secuelas, pero la terapia, ¿cuál sería más allá, naturalmente, de alejar al acosador? Bueno, y cambiar el contexto en el que se ha producido ese acoso, ¿no? Cambiar las circunstancias que han motivado, que la persona se sienta segura, que la persona pueda expresar, que la persona pueda bajar ese nivel de activación que tiene, ese nivel de sentimiento de persecución que tiene, que pueda hablar de lo que le ha ocurrido y que en ese hablar elabore y encuentre un sentido alternativo. Y, por supuesto, que se quite ese sentido de victimización, ¿no? Por eso es muy importante identificarles como víctimas, como víctimas de una situación que es la que está enferma, ¿no? ¿Estas víctimas, hombres y mujeres, pueden llegar a recuperarse o, al final, en el subconsciente queda ahí algún chip que se dispara cuando hay alguna mirada diferente o un trato diferente? Bueno, en realidad, siempre que nos pasan cosas nunca volvemos a ser exactamente iguales, pero una de las cosas que es un buen mensaje es que incluso podemos llegar a ser mejores cuando superamos cosas que nos generan un reto, si somos capaces de superarlas, y ese es el lenguaje positivo o el mensaje positivo que también manejamos en tratamiento a las personas acosadas, podemos incluso llegar a ser mejores. Hemos encontrado habilidades que no teníamos, nos hemos desarrollado en cosas que pensábamos que no podíamos superar. ¿Te has enfrentado profesionalmente alguna vez a un caso duro de acoso sexual? Sí, quizás de los más duros, no exactamente laboral, pero de los más duros son los acosos a niños, ¿no? Porque los niños son especialmente vulnerables, ¿no? Y luego los acosos sexuales son especialmente duros también, sobre todo cuando se traspasan determinadas líneas y esas líneas llevan a que haya una agresión sexual. Me gusta a mí este psicólogo. Habla con claridad, se le entiende todo lo que dice. Guillermo, gracias por atenderme, te garantizo que naturalmente abusando de tu generosidad volveré a llamarte para consultarte. Es un placer y a vuestra disposición. Un saludo. Volvemos a abrir el expediente de Richard Farley. En la mente desequilibrada de este individuo comenzó a gestarse una espantosa idea. El 9 de febrero de 1988 compró una escopeta que sumaba al arsenal que ya tenía en casa. Dos revólveres, un rifle y mucha munición. El 16 de febrero Un día antes de la vista sobre su orden de alejamiento José Manuel se produjo la catástrofe. Pues sí, ese día Richard condujo su caravana hasta los aparcamientos de la ESL que es el laboratorio donde Laura Black seguía trabajando. Nunca sabremos la verdad, pero él contó tiempo después que su idea inicial era la de esperar a que Laura saliera para convencerla de que anulara la vista judicial y que si se negaba, él se suicidaría delante de ella pegándose un tiro en la cabeza. Pero ese testimonio no tiene mucha base si tenemos en cuenta lo que ocurrió a continuación. A eso de las 3 de la tarde se puso unos guantes de cuero, un chaleco para municiones, un chaleco antibalas y unos tapones en los oídos. En ese momento cogió dos pistolas, dos escopetas, un rifle, un cuchillo de caza e incluso una bomba de humo por si necesitaba huir sin ser visto. Su objetivo, obviamente, era matar a Laura Black y desde el vestíbulo de la ESL hasta el despacho de la mujer que estaba ubicado en la segunda planta fue disparando contra todo aquel con el que se cruzaba, dejando por el camino a varios muertos y a muchos heridos. ¿Llegó a matar a Laura? No, la mujer la verdad es que tuvo bastante suerte. El primer disparo que lanzó nada más abrir la puerta salió desviado, el segundo sí impactó contra ella, le dio en el hombro izquierdo e incluso llega a perforarle el pulmón. Pero la fortuna quiso que Laura cayera inconsciente y que Richard pensara que la había matado. En ese momento salió del despacho y siguió su carnicería por otros lugares de la empresa llegando a disparar 98 balas. Lo asombroso es que Richard Farley logró escapar durante cinco horas de los agentes de operaciones de alto riesgo como son los SWAT. Pues sí, la verdad es que actuó de manera inteligente para ser su primera vez. Fue cambiando constantemente de habitación a fin de evitar que los francotidarodes pudieran dispararle desde el exterior. De hecho, lo detuvieron porque él mismo se entregó. Durante ese tiempo, Laura, que había vuelto en sí, logró contener su hemorragia y escapar junto con otros supervivientes sin que Richard la viera. Él había dejado un rastro de siete muertos y cuatro heridos a su paso. Los fallecidos fueron Lawrence Kane, de 46 años, Wayne Woodyquillians, de 23, Ronald Donnie, de 36, José Lorenzo Silva, de 43, Glenda Moritz, de 27, Ronald Steven Reed, de 26, y Helen Lamparter, de 49. Y en el caso de los heridos fueron Gregorio Scott, Richard Tonsley, Patty Marcotte y nuestra ya conocida Laura Black. ¿Y te imaginas, Adolfo, lo que pidió Richard Farley nada más ser detenido? Imagino cualquier cosa. Pues pidió, con mucha urgencia además, un bocadillo y un refresco. Bueno, ya al día siguiente, durante la vista en la que se decretó la orden de alejamiento permanente, el comisionado, además con lágrimas en los ojos, dijo que el anterior papel no había logrado detener las balas y que ahora solo quedaba hacer justicia y evitar que el asesino volviera a pisar la calle. Laura Black, la mujer acosada por Richard Farley, pasó 20 días en el hospital recuperándose del disparo. Después volvió al trabajo para intentar hacer una vida normal, pero incluso estando en prisión preventiva, a la espera de juicio. Farley mandó una carta a Laura en la que de nuevo la invitaba a iniciar una relación. José Manuel, ¿cómo fue el juicio? Hombre, Richard, como es lógico, admitió los asesinatos, pero aseguró que nunca pensó en matar, sino en llamar la atención de Laura o, como decíamos antes, en suicidarse delante de ella. Pero su mente se había nublado de tal manera que había cometido unos actos de los que apenas tenía conciencia. su abogado hizo hincapié en que Richard nunca había sido un hombre violento, que no tenía ningún tipo de antecedentes penales, pero que el amor por Laura le nubló la razón e incluso intentó convencer a los jueces de que lo más seguro es que nunca volviera a matar si quedaba en libertad. Pero bueno, había pruebas de que, no sé, el acoso fue constante en los últimos años, que fue algo premeditado. Sí, sí, por supuesto, la fiscalía tenía todas las pruebas necesarias para demostrar que aquello no fue un lapsus momentáneo y que durante mucho tiempo Richard había estado persiguiendo a Laura con una perfecta planificación. Ahí estaban, por ejemplo, las cartas, los testimonios de compañeros de trabajo e incluso los recibos de compra de las armas. Si no me equivoco, hubo una peli que se basó en este crimen, ¿no? Sí, la película se llamaba Stalking Laura del año 1993 y en ella el papel de Richard Farley lo interpreta Richard Thomas y el de Laura Black lo encarna Brooke Shield. Ante los casos de acoso laboral las leyes se han endurecido. Esta noche queremos conocer detalles sobre este tipo de delitos y las soluciones que plantea la justicia. Contamos para ello con el abogado Luis Romero especializado en el ámbito del acoso laboral. Letrado, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches. Con las estadísticas que usted maneja ¿son muy habituales los delitos de acoso laboral en nuestro país? Pues sí, más de lo que deberían ser. Son frecuentes. ¿En qué consiste exactamente un acoso laboral y qué lo diferencia de otros delitos fuera del ámbito del trabajo? Pues consiste en actos reiterados hostiles y humillantes. Significa importunar, molestar a un trabajador, a alguien que esté en una relación de superioridad en el ámbito laboral o funcionarial y de modo reiterado pueden ser pues conductas que significan un acoso y pues que para la persona que es la víctima significa una humillación y una afección de su dignidad. Es muy difícil demostrar un acoso laboral que es decir, salvo que haya pruebas objetivas, fehacientes, hablamos de sensaciones, hablamos de... ¿es complicado luego tener la prueba? Las principales pruebas pueden ser la prueba testifical si se consigue que otros trabajadores testifiquen y digan lo que han oído o han visto en contra de un compañero han sido por un superior o también puede servir la prueba de grabación conversación o incluso vídeo que se puede aportar también como prueba documental. Existen varios niveles de gravedad en un delito de acoso laboral. Por supuesto, todo acoso laboral es grave cuando se acepta la dignidad y el honor de un trabajador pero hablando de las pruebas otra prueba esencial la pericial puede ser el informe emitido por un psicólogo o un psiquiatra y que determina que hay una secuela psíquica, psicológica o incluso también hay enfermedad psicosomática que puede causar ese acoso laboral y por lo tanto si se llega a ese tipo de afección es muy grave porque hay personas pues que quedan con una depresión severa o con ansiedad y otro tipo de padecimientos por esa aflicción con lo cual bueno hay algunos casos que enturbian la relación laboral y que pueden tener algunas secuelas que no sean graves y otros pues los que pueden ser secuelas de por vida estoy hablando con Luis Romero él es abogado experto en el ámbito del acoso laboral ¿es frecuente que el acoso laboral esté ligado al elemento sexual? bueno muchas veces puede coincidir precisamente el acoso sexual el acoso laboral o el que al ser rechazado pues es lo que es un acercamiento de un compañero de trabajo en relación de superioridad hacia el inferior y no aceptar la invitación digamos sexual puede ser que el jefe inflija a ese trabajador o trabajadora pues un trato degradante digamos como venganza con lo cual pues sí muchas veces están relacionados volviendo a las estadísticas Luis ese acoso ya sea de corte sexual o no ¿afecta más a mujeres o a hombres? desde luego el acoso laboral que está relacionado con el acoso sexual afecta más a mujeres en su carrera como abogado usted ha llevado casos muy relevantes casos de personajes muy conocidos ¿alguno de esos casos ha estado relacionado con el acoso laboral barra sexual? pues mire he llevado casos que han podido ser conocidos o están en los medios pero más que por el trabajador o el alto cargo por la empresa donde ha ocurrido podemos hablar de multinacionales conocidas donde hemos intervenido para llevar acusaciones de este tipo algunas veces también por supuesto defensas usted habla de multinacionales pero no da nombres es decir ¿no tiene usted la sensación de que tendríamos o deberíamos tener una cierta obligación moral no sé ni siquiera si de ontológica de cuando ocurren estas cosas dar nombres y apellidos porque todo el mundo sabrá diferenciar perfectamente la marca la empresa de la actuación de un individuo pero da la impresión de que todavía en la sociedad nos cuesta hablar con claridad de estos asuntos cuando a este tipo de personajes hombres o mujeres que acosan habría que señalarles claramente sí pero imagínese una multinacional donde no hablamos ni siquiera de lo que sería la delegación en España la sede principal sino imagínese en una sede local y que el daño que pueda hacer una marca el que un individuo que aunque tenga un cargo de superioridad contra el acosado pues en realidad dentro del escalafón empresarial de esa compañía en España pues no tenga tampoco mucha relevancia y sin embargo efectivamente puede causar un daño a la marca o sea que la misma empresa entiendo que sería la primera interesada en combatir esa conducta y luego en sancionar o despedir a ese superior que inflige un daño a un empleado porque efectivamente se le hace un daño a la marca Voy con la última de Luis ante un despido por acoso que su señoría lo sentencie como improcedente la ley obliga al empresario a aceptar de nuevo al trabajador no sé si las leyes laborales hoy son ya tan flexibles que aunque se pida la readmisión se le puede también despedir previo pago de una indemnización pero póngase en la hipótesis que le digo un despido por acoso improcedente la ley obliga al empresario a aceptar de nuevo al trabajador la situación tiene que ser luego extraordinariamente incómoda ¿no? Sí bueno es el típico caso que al trabajador o al funcionario pues se le manda al último rincón a un desván un trastero digamos una habitación sin ventanas sin casi luz con una mesa vacía donde esa persona pues se puede sentir como en una cárcel porque todavía sea peor estar ahí que estar en desempleo entonces bueno hay veces que el trabajador si o tiene que volver a denunciar la situación o se tiene que dar de baja por una depresión o otro tipo de enfermedad Luis Romero abogado experto en el ámbito de acoso laboral señor Romero gracias por atenderme gracias y buenas noches buenas noches gracias a ustedes la sentencia contra nuestro protagonista de esta noche Richard Farley se dictó el 21 de octubre de 1991 Richard fue declarado culpable de 7 asesinatos en primer grado el dictamen que ofreció José Biafore el juez del tribunal superior fue el de sentencia a muerte ninguna apelación dio resultado hoy Richard Farley espera su ejecución en la prisión de San Quintín esta terrible matanza empujó a los Estados Unidos a aprobar con rapidez en el año 1990 una de las primeras leyes contra el acoso José Manuel gracias nos encontramos la semana que viene gracias buenas noches buenas noches gracias 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 por ver el video.